Vivianita R es una catracha que vive en Estados Unidos. Comenta en sus videos que cuando ella decidió ir a Estados Unidos solo era por dos años a trabajar, a ahorrar un dinerito y luego volver a Honduras a poner un negocio. Pero esos dos años se convirtieron en 20 años. Esto siempre pasa con todos los que toman la decisión de ir a trabajar a Estados Unidos solo voy por tres o cinco años. Pero cuando ya están aquí, saben que es a trabajar que vienen y hay muchas cosas que tienen que pagar y su estadía se extiende por muchos más años. Claro, como todos extrañan a sus familias y sus hogares donde vivieron su infancia, Viviana decidió hacer algunos cambios en su casa para que sea un rinconcito de muchos recuerdos para su familia y para los hondureños que visitan su casa. Ya que ella cuenta con un emprendimiento de venta de comidas como lo es pollo con tajadas, baleadas, sopas, comida 100% de la gastronomía hondureña. Aparte de la comida, tiene su propia marca de jabones que ella misma los fabrica, jabones Vivid. Mujeres como Viviana nos demuestran que tienen garra catracha para enfrentar la vida y luchar por sus sueños. Y utilizar las redes sociales para decirle al mundo cuánto está orgullosa de su país Honduras y poder demostrar la gastronomía, sus tradiciones y costumbres. Por esto Viviana es orgullosamente catracha. Que el mundo sepa más de ella Yo tengo orgullo catracho Porque vengo del pueblo más macho Yo tengo muchos de tus sueños que venía! Tengo muchos de tus sueños que venía! Adiós! CC por Antarctica Films Argentina